En Car One Chevrolet Universidad tiene para ti este fabuloso Mazda 6 IGS modelo 2013 en color negro ONI. Esta unidad cuenta con un motor de 6 cilindros, 3.7 litros, transmisión automática de 6 velocidades, con modo manual, bolsas de aire, con mando de audio al volante, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos. Cuenta con radio AM, FM, CD, auxiliar, MP3, Bluetooth, entrada para iPod, sonido voce, 6 bocinas, faros de niebla delanteros y traseros, quemacocos eléctrico y rines de aluminio de 18 pulgadas. Y te lo puedes llevar por $205,000 pesos. Conócelo en nuestra sucursal ubicada en Avenida Universidad, número 605, Residencial Casabella, en San Nicolás de los Garza. O llámanos al 8888-1560 para más información. Recuerda visitar nuestra página de internetcarone.com.mx para que conozcas nuestro inventario.